Con ustedes, Fanny Güellem. Estuve el sábado en la noche en una fiesta increíble con mi amigo, bailando como locos, pinchando con un niño exquisito. Mentira, en verdad estuve en mi casa. Pero estuve en mi casa con unos amigos, tomando unos tragos, riéndonos. Mentira, estaba tomando sola. Estaba tomando una cosita, leyendo un libro. Mentira, estaba leyendo una revista, ya, filo. Lo que les quiero contar es que en esta revista que estaba leyendo, era muy interesante porque aparecía un artículo acerca de las 50 fantasías sexuales favoritas de los hombres. ¿Cincuenta, buéan? Y después dicen que nosotros somos la imaginativa. Ahí tenés. Pero bueno, creo que vale la pena comentar al menos las tres primeras porque son bastante curiosas. La primera es como, es un clásico igual, ¿no? Es como dos minas, juntas, haciéndose cositas, ¿no? Generalmente, ojalá sean como una rubia y una morena para mantener la diversidad racial, no sé, no tengo idea. Y es como la fantasía bollerista del hombre, ¿no? El hombre siempre se pasa este rollo cuando ve a dos minas. Ya sea que las vea como trabajar juntas o que son dos mejores amigas, ¿cachai? Como que dentro de su cabeza empieza a sonar el tiro, paum, paum, chica, paum, paum, yeah. ¿Cachai? Esta fantasía de las dos minas crece, ¿no? Se desarrolla, tiene como un capítulo aparte. Que ya no son solamente las dos minas juntas, sino que es él teniendo sexo con las dos minas. Nanay, cosita. Hay como que dan ganas de decirle como, mi amor, primero aprenda a atender bien a una y después vemos si tenemos una invita a la fiesta, ¿ya? Sí, por favor. Otra fantasía que está como dentro de este top 3, este también es un clásico, tiene que ver como con los juegos de rol, con disfrazarse, ¿no? Y un disfraz típico es como el de la colegiala sexy, ¿no es cierto? Como la escolar. Yo no sé si porque nunca tuvieron sexo en el colegio o porque todos son unos pedófilos en potencia, pero esta cuestión como que funciona. Ahora, esta fantasía no es para todas. Yo no sé si los hombres cachan lo que es para una mina como de 30 o más, ponerse la faldita corta, hacerse chape y hablar así, como profesor, no sé qué. Uno no se siente sexy, te sentís como la repitente del curso hecha mierda. ¿Cómo, cómo, cómo? Es difícil. No se puede, ¿no? Además, ¿qué es lo que les atrae tanto de la escolar? ¿El olor a liquid paper? Como que te vayan a buscar a las 12 a la fiesta a tu papá y te humille, no poder salir porque está ahí castigada, andar con una mochila que pesa 10 kilos con los cuadernos, y no tener un peso para cargar la tarjeta Bipwell. No era tan vacancia de la escolar tampoco, ¿cachai? Otro disfraz típico también dentro de este juego de rol es como la sirvienta, ¿no? Como la empleada. Nuevamente, faldita corta, delantalcito, y como un plumero que limpia un mueble imaginario. Y ojalá el mueble llegue como hasta allá abajo, ¿cachai? Ya, toda mujer que ha limpiado un baño después de que un mino llega a curar sabe que estos plumeros de mierda no sirven para nada. Punto uno. Y luego, no sé, yo creo que esa fantasía puede que funcione como en la pornogringa, pero llévenlo a la realidad chilena, a la realidad de nuestra familia. ¿Te imaginas ahí a la señora Gladys, a la señora Telvina, a la María, con el vestido corto mostrándote el cachete ahí? No, no, la señora ya usa pañales para adultos. La señora lleva 20 años trabajando en tu casa, es parte de la familia, un poquito de respeto, por favor. Por favor, está bueno ya. Lo bueno de las fantasías en todo caso es que precisamente son fantasías, o sea, no hay que llevarlas todas a cabo, ¿cachai? Si podís, bien, pero hay algunas que te dais cuenta cuando las lleváis a cabo que de repente eran como la peor idea del mundo, ¿cachai? Como esta otra fantasía que aparecía dentro del top 3 y que es rarísima, que es como sexo en el baño de un avión. En el baño de un avión, en serio. Me voy a encontrar un lugar más incómodo para tener sexo. Porque fijo que una, la que tiene el lavamanos, incrustaba en la espalda, ¿cachai? Como la manilla en la puerta sacándote un ojo, ¿cachai? Como que querís tener sexo en la casita del perro también, como, no sé, en la cápsula de los mineros, como te excitan los lugares pequeños, ese es el rollo. Además, no, yo a esta altura de mi vida no me voy a hacer cagar la espalda por placer, con lo cara que está la salud en Chile, además. Y loca, ¿cachai? Pero bueno, como en todas las cosas, los hombres y las mujeres somos distintos. También en la fantasía. Yo, modestamente, les aconsejo que conversen con sus parejas de este tema para que no se lleven sorpresas después. A mí me pasó. Yo tuve un pololo una vez. No, en serio, tuve un pololo una vez. Sí, que no lo crean. Estábamos en esa etapa como del principio, ¿no? Cuando estáis como, que te decís cosas lindas, te miráis a los ojos, te dedicas a canciones, tenéis sexo diez veces al día. Linda esa etapa de la vida. Bueno, estábamos en eso y de repente él me pregunta, me dice como, mi amor, ¿cuáles son tus fantasías sexuales? Y yo le digo las cosas con las que fantaseamos las mujeres, ¿no es cierto? Que era como, podríamos estar en una playa, al atardecer, o con la luz de la luna iluminándonos, ¿cachai? Música suave, unas velitas prendidas, frutillitas con chocolate, fuego artificial, un león rugiendo, un unicornio saliendo por la montaña. Porque así somos las minas, tenemos como esas imágenes y todo tiene que ver con las sensaciones, ¿cachai? Y después le pregunto a él, le digo, mi amor, ¿y cuáles son tus fantasías sexuales? Menos mal que le pregunté, porque el pelotudo va y saca un papelógrafo y un puntero láser y es como, acá va tu pierna, acá va tu otra pierna, pero con los tacos de 20 centímetros no hay que tener problema. Este soy yo, te hiciste un poco grande, mi amor, no, 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 está bien. Este soy yo, acá van las esposas, las vendas, la crema batida, y esta es la parte donde vamos a necesitar a tu amiga Carola. Lo batida, por supuesto, pero tengo guardado el papelógrafo, y ¿saben qué? Igual lo uso de vez en cuando. Muchas gracias, buenas noches.